Hola equilibristas, bienvenidos una vez más al canal, hoy vamos a hacer esta diadema cruzada con la máquina de tejer, en mi caso las entro. Lo primero que vamos a hacer son 5 vueltas con el hilo de desecho, el hilo de desecho me lo dejo yo preparado, tengo 4 con distintos colores de contraste y los dejo preparado en este tutorial que te dejo aquí arriba que es un torcito de cartón. Buscaremos la aguja que en mi caso es blanca y pasaremos el cordón dejando un margen de 20 centímetros, iremos cogiendo una aguja así, una no, así como haciendo zig zag, una por delante, una por detrás, una por delante, una por detrás, vamos a hacer esta primera vuelta así. Cuando volvamos a llegar en mi caso a la aguja blanca que es como la última o la primera según se mire, vamos a pasarla por detrás, o sea por donde tocaría y vamos a introducir el hilo en el carrillo. La cogemos y la ponemos también en la tensión, en mi caso la media y vamos a ir dándole a la manivela fijándonos que entre en todas las agujas, veis que esta no ha cogido el hilo, pues la ponemos con la mano y nos fijamos que todo esté bien y ahora ya va perfectamente todas las agujas cogiendo el hilo. En la primera vuelta podemos ir un poco más despacio pero luego a partir de ahí ya podemos ir haciendo las cinco vueltas que tenemos que hacer con el hilo desecho. Y ahora vamos a hacer una única vuelta con hilo desecho de otro color de contraste. En mi caso como veis son otros colores porque este clip, no sé, ha desaparecido de la tarjeta. Pero bueno, esto es muy sencillo, dejamos 20 centímetros de margen del hilo con el que estamos cosiendo y cogemos el otro, ponemos 20 centímetros de margen, sujetamos los dos con las manitas para que no se nos muevan. Colocamos el hilo en el tensor y vamos a ir girando fijándonos que todas las agujas cogen el nuevo color. Como podéis ver las agujas cogen el color marrón y ya tendríamos el cambio de color hecho. Después de hacer una vuelta vamos a poner el color principal, este ya de la diadema y haremos 80 vueltas. Llegados a este punto cogeremos el hilo y cortaremos de unos 25 a 30 centímetros de margen, es decir, un sobrante. Cortaremos aquí y ahora pondremos otra vez hilo de contraste sobrante y haremos otras cinco vueltas. Para eso lo que haremos será coger el hilo, soltarlo para abajo y coger el hilo de contraste y colocarlo a la aguja, como hemos hecho antes. Y vamos a ir dando vueltas, cinco en total. Ahora me veis los brazos del otro lado porque ya tengo el brazo mal dado de dar vueltas y estoy con el otro brazo. Yo voy intercambiando un brazo y el otro. Pues esto, vamos a hacer cinco vueltas con este hilo de contraste en verde. Cuando tengamos las cinco vueltas únicamente vamos a soltar el hilo del tensor y daremos un par de vueltas despacito. Con esto se irán cayendo los puntos hacia abajo y así os quedará. Ahora vamos a dejar el lado bonito hacia arriba y vamos a ir cosiendo los laterales para juntarlos. Coge la aguja para lana y enhebraremos los sobrantes. Primero empezaremos, por ejemplo, con este, con el último que hemos hecho y ahora lo que vamos a hacer es juntar esos puntos que se quedan en medio del hilo de contraste, es decir, vosotros veis el punto hilo de contraste y veis que hay unos puntos que es de quedar en medio. En este igual no se ve muy bien porque el hilo está un poco enredado, pero os lo enseñaré mejor en el siguiente. Dadme un segundo que la magia de la edición va a hacer magia. Ya estamos aquí con un primer plano. Vale, ahora los puntos los marco aquí. ¿Veis? Este con este. Este con este. ¿Veis que está aquí como fuera? En plan, este rosa está aquí que no pinta nada. En medio de los blancos, pues cogemos este y lo mismo del otro lado. La misma pinta tiene un lado que el otro. Pues vamos a ir cosiendo poquito a poquito con todos. ¿Veis que se ve perfectamente que queda el hilo de contraste en medio y el propio hilo te va marcando los puntos? Pues vamos a ir haciendo por toda el lateral este, la diadema, por un lado y por el otro. ¿Vale? ¿Cómo? ¿En qué momento los tengo que juntar para ponerlos derecho con derecho? Simplemente el hilo de desecho, el que sobra, el que hemos dejado de 25 a 30 centímetros de más, ese hilo es el como la esquina y de ahí tienes que hacer la doblez y luego ir haciendo lo mismo que el vídeo. De color al otro lado, de un lado al otro, de un lado al otro. Ir haciendo todos los puntos hasta llegar al final. Tómate tu tiempo porque es importante que no nos dejemos ningún hilo suelto porque si no al quitar el hilo sobrante ese hilo caerá. Entonces tendremos que arreglarlo con el ganchillo. Que tampoco es que pase nada, pero lo suyo es que no pase. Si puede evitarse, se evita. Entonces vamos a ir haciendo... Uy, ya me estoy quedando sin voz. Vamos a ir dando las parejitas con el hilo hasta llegar al final. Al llegar al final, simplemente depende de qué lado sea, en el lado que último hemos cosido saldrá muy fácil y en el lado que primero hemos cosido tendremos que quitar primero esa vuelta que hemos hecho de desecho sola. Estiraremos, esa la perderemos, la estiramos esa vuelta de hilo y entonces caerá el otro hilo sobrante y lo podemos guardar en los hilos que hemos hecho de cartoncito. Bueno, una vez cerrado las esquinas tenemos esto, que es como una tela de punto, así muy mullidita y muy bonita. Lo que vamos a hacer ahora es enfrentar las esquinas de los dos lados y ahora que se besen. Tenéis un tutorial en el canal de cómo hacer esta misma diadema en tela, por si os interesa. Ahora vamos a ponerlas todas perfectamente, que nos queden todas bien alineadas y vamos a ir cosiendo las que se junten. Vamos a ir pasando la aguja por todas las partes intentando pasar por los máximos puntos, es decir, cogemos la aguja y del último punto todo así lo más al filito que podamos. Luego en el siguiente punto para abajo, sin estirar mucho, importante no estirar mucho y vamos a ir haciendo esto toda la diadema. Cuando hayamos acabado, vamos a hacer un nudito así por el medio de la tela. Un par de nuditos, primero uno y luego otro. Aseguramos con un último nudito y cortamos la tela, ya me estoy acostumbrada, cortamos el hilo sobrante y ahora con el otro hilo que tenemos del otro extremo de la tela, vamos a hacer un poquito lo mismo. No haremos lo de juntarlas porque ya lo hemos hecho con este de aquí, pero sí que haremos un par de nuditos y cortaremos el sobrante. Ahora solo te queda poner del derecho la diadema y ya la tendrás hecha. Y con esto acaba nuestro tutorial de hoy de la máquina sento para hacer esta edema cruzada. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejarme tu like porque me ayuda a seguir creando este tipo de contenido que es un poco distinto al resto del canal. Y si no te quieres perder los siguientes vídeos tutoriales puedes suscribirte justo aquí abajito y si le das a la campanilla youtube te avisará en los siguientes vídeos. Y ahora no me enrollo más y te dejo con el siguiente vídeo tutorial. ¡Chao! ¡Suscríbete!